Hola, soy la profe Mónica. Hoy les voy a enseñar a elaborar un informe. Un informe es la descripción de un caso concreto o de un hecho particular. Es uno de los textos más usados por los profesionales de la administración de empresas, por ejemplo, pues con ellos dan cuenta de lo que se vio o de lo que se hizo a quien no estuvo allí para confirmarlo. El informe es un texto que se describe después de haber recogido cierta información específica expuesto de forma muy concreta. Igual que el resumen, el informe debe ser muy respetuoso de la realidad de los hechos, de la precisión y claridad con la que se presenten. Esto significa que el autor es apenas un intermediario entre cierta información específica y el lector, de tal manera que la información presentada se debe dar de forma concreta, veraz y organizada. Además de esto, un informe debe escribirse de forma impersonal, es decir, en tercera persona, y ser muy concreto con la información. Y además debe cumplir la siguiente estructura. Normalmente, un informe debe llevar presentación, método de trabajo, descripción de los hechos, análisis, conclusión y recomendaciones. En la presentación, se informa al lector el propósito del texto, la intención que guía el trabajo. En el método de trabajo, se presenta la forma en la que se recogieron los datos que serán evaluados, por ejemplo, técnicas de recopilación, evidencias, etc. Solo así, el lector estará en capacidad de hacerse una idea de lo que va a leer a continuación, y de evaluar qué tan fiable o adecuado para sus propósitos es el informe que se le presenta. Con la descripción de los hechos encontrados, se debe ser lo más certero y objetivo posible, porque este es el núcleo del informe. El análisis establece las relaciones entre los diferentes datos y hechos presentados en el punto anterior para preparar las conclusiones que se expondrán adelante. Por último, en conclusión y recomendaciones, se muestran los resultados del análisis realizado en el punto anterior, y a partir de ello, se establecen las decisiones que se deben tomar en el futuro. Es en este punto donde hay espacio para que el autor plantee y desarrolle sus ideas personales respecto a los temas analizados. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Si aprendió algo nuevo hoy, suscríbase al canal de la profe Mónica y active la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que yo suba una nueva lección. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!